¡Hola, Herman! ¿En serio? ¡Ríndate! ¡No podrás atraparme! Es lo que dijiste la última vez. No quiero hacerte daño. Solo me retrasarán. ¡Pah! ¡Qué considerado! ¿Para qué es el dinero, Herman? ¿Te importa? En realidad, no. Solo trato de entablar conversación. ¡Me terminó la charla! ¡Pero esto podría ser más gratificante si nos conectáramos a un nivel emocional! ¡Espera! ¡Detengo! ¡Ahora hablemos! ¡Muché, qué, qué! ¡Descanté! ¡Puedo hablar! ¡Anotado! ¡Oye, Herman! ¿Por qué robas de nuevo? ¿Sabes que la policía vigila todos tus movimientos? Digo, todos sabemos que eres un tipo especial, pero no pensé que fueras así de tonto. Debes estar desesperado, lo que significa que no estás robando para ti mismo. ¿Estás trabajando con alguien o para alguien? ¿Puedes decirme quién es ahora o hacerme sacártelo a golpes más tarde? ¡Tú eliges! ¡Gracias! ¡No! ¡No lo entiendes! ¿Sabes qué, Germán? Tiene cero personalidad. Pero tu traje es genial. ¿Podemos hablar sobre el diseño? Quizá luego. ¿Averiguaste algo sobre su plan? Lo intenté, pero no habla mucho. Además, creo que me odia. Tienes ese efecto en mucha gente. Pero tú me quieres, ¿verdad, Yuri? Te tolero. Vaya, eso podría ser lo más bonito que me has dicho. Parece que tengo tiempo libre. Quizá sea un buen momento para ver esa máscara. Es MJ. Hola, MJ. Te levantaste tarde. Recién vi las noticias. Parece que tuviste una gran aventura con Shocker anoche. Sí. Estaba más agresivo de lo normal. Como sea, gracias de nuevo por la cena. ¿Cuánto te debo? ¿Qué tal un favor? ¿Aún tienes la máscara de la galería? Sí. Justo iba de camino al centro Fist para preguntarle a Martin Lee sobre ella. ¿Martin Lee? ¿Por qué? Es licenciado en Historia del Arte. Si alguien conoce los orígenes de esa máscara, es él. Genial. Solo manténme al tanto. Como dije, creo que hay una historia más grande aquí. Y planeo ser yo quien la publique. Ah, claro. Entonces, ¿puedo llamarte cuando sea? Sí. Cuando sea, como sea. Ya casi es de día. El señor Lee llegará pronto. Me vendría bien un refrigerio. El señor Lee hizo el estar en su oficina a esta hora. ¡Petito! 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 ayudarte. Lamento molestarlo, señor Lee. Tengo una amiga, Mary Jane, es periodista. Trabaja en una historia sobre importaciones de arte y encontró esta obra y quería la opinión de un experto y sé que usted tiene un título. Y esta puede ser la primera vez que lo uso. Muéstrame qué tienes. Interesante. ¿Dónde lo encontró? No estoy seguro. ¿Por qué qué es? Una réplica de una máscara de ópera china antigua. No he visto una en años. Este símbolo de aquí se traduce como demonio. ¿Demonio? Mi padre me leyó historias de fantasmas con esa máscara y símbolo cuando era joven. Era aterrador. Peter, escucha, esa máscara podría estar conectada con gente peligrosa. Mejor que Mary Jane busque otra historia. ¿Cree que está en problemas? No lo sé. ¿Pero para qué arriesgarse? Hola. El símbolo en la máscara significa demon. Realmente asustó al señor Lee. Nunca lo había visto así. Hasta dijo que deberías dejar la historia. Ni hablar. ¿Crees que el señor Lee sabe más de lo que insinúa? No, pero creo que tuvo un recuerdo raro o algo así. Sé que su infancia fue muy traumática. Sí, tiene sentido. Demons, ¿eh? Interesante. Bueno, tengo que empezar a escribir. Nos vemos. Bueno, eso salió tan bien como esperaba. Tengo algo de tiempo antes de que el Doc me llame al laboratorio. Ahora, un poco de trabajo arácnido en la ciudad. Lo único que hice por este niño fue evitar que su globo se perdiera y me dio esto. Los pequeños detalles son los que importan. Posible venta de narcóticos. Responda a la unidad más cercana. Ubicación norte de Chinatown. ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡Hola, chicos! ¿Tienen recetas para esto? ¡Cuidado! Peter, hablé con el señor Lee. Parecía preocupado. ¿Te metiste en algo peligroso? ¡Ah, es solo una historia que investiga Mary Jane. No te preocupes. Haré que tenga cuidado. Dime que están de vuelta juntos. Estamos hablando. ¡De a poquito! Espero no haber molestado al señor Lee. Solo está preocupado. En realidad, mi impresión. ¿Sabía que le creías bien? Admira tu dedicación para ayudar a los demás. Creo que le recuerdas a él cuando era joven. Los dos son huertos. Inteligentes. Bueno, la admiración es mutua. Tienes un buen jefe, Maidor. Le contaré lo que dijiste. Te quiero, Peter. ¿Hola? Peter, habla el doctor Octavius. Ah, hola. ¿Qué tal? El cabo Texidor está aquí para una prueba. Lo olvidé por completo. Digo, no lo olvidé como tal. Solo... Ya casi llego. Estos retrasos están volviendo costumbre. Vamos, Parker. Sé que puedes hacerlo mejor. Ah, tienes razón. ¿Cómo perdí la noción del tiempo? Una buena ventana, pero siempre tengo la sensación de que algo extraño está pasando en ese lugar. Atención, unidades. Persecución de vehículo en proceso. Procesan a Chelsea lo antes posible. ¡Voy a detener el auto! ¡Pone vidas, inocentes! ¡Oigan! ¡No van a obtener cinco estrellas! ¡Quimámanos, Spider-Man! ¡Es tu parada! ¡Eso fue grosero! ¡Démosle crédito al conductor! ¡La hora pico en Manhattan no es un chiste! ¡Para! ¿Qué estás mirando! ¡Cielo! ¿Cómo funciona? Igual que un brazo normal. Solo piensa que quieres hacer... Y... ¡Sí! Oye, oye, ¿qué estás haciendo? El lugar tiene riesgo de seguridad. ¡Detente ahí ahora mismo! Este es un equipo altamente sensible. Se acabó. Voy a llamar a la oficina del alcalde. Peter Parker. ¿Cómo te ha ido? Bueno, hablando del rey de Roma. Señor Osborne... Por favor, desde hace cuánto nos conocemos. Es señor alcalde. Es Norman. ¡Norman! Norman, ¿qué crees que haces? El acuerdo que firmaste tiene estrictas cláusulas de seguridad. Y esta no es tu primera infracción. Pero fueron perdonadas. Por mí. Debió ordenar que confiscaran esto hace mucho. Pero... Pero descubrí algo. Gracias por su gran servicio a la nación. Estas personas lo acompañarán a Oscorp Robotics, en donde recibirá las mejores prótesis. Sin costo. Todo esto no es acerca de la seguridad, ¿verdad? Intento ayudarte, Otto. ¿Puedes continuar con tu trabajo en un ambiente seguro? En Oscorp. Siempre fuiste el tipo más listo de todos. No cambiaste ni un poco. Tampoco tú. Oye, Peter. Harry tiene que volver de Europa el próximo año. Tal vez puedan comenzar ese negocio del que siempre hablaban. Esta es tu oportunidad llamando. Tran-tran-tranquilo. No, no, no se llevaron todo. Podríamos empezar de cero. Peter. Otra vez. Si no tengo la beca de la ciudad, ya no podré pagarte. Necesito tiempo para pensar. Si fuera tú... buscaría trabajo. Quisiera poder ayudar al Doc. ¿Quizá llamar a Harry? ¿Pedirle que hable con su padre? No. Norman nunca lo escucha. Incluso casi corta los fondos para sus investigaciones. Oye, hay una de esas extraordinarias. La situación es cerca. Iré a ver mientras Harry está en Europa. De verlo. Harry me dejó un mensaje sobre esto antes de irse a Europa. Peter, necesito un favor. El proyecto de mi mamá eran estaciones de investigación que podían beneficiar al público. Las comencé, pero ahora que estoy lejos, Oscar placerará a menos que demuestren su valor. Esperaba que pudieras vigilarlas. Dejé detalles en cada una. Gracias. Mientras estén ahí, es como si parte de mi madre también la estuviera. Bien, no va a pagar las cuentas, pero... Hay estaciones que miden la contaminación del aire. La idea es atrapar... ¿Cuál es el término? Contaminantes antes de que lleguen a niveles tóxicos. Creo que... Oscar quiere que esto falle porque podría confirmar que contaminan. La cantidad de hidrocarburos policíclicos en el aire es muy alta. Y sigue aumentando. Si esto empeora, la gente podría morir. Las partículas se concentran en lugares problemáticos, como pequeñas nubes de smog. Las atravesaré para conseguir muestras y luego rastrear la fuente. Por asqueroso que sea, tendré que balancearme por esas nubes. Si estas nubes son visibles sin la ayuda de instrumentos, los niveles de toxinas deben ser altos. ¡Y... te tengo! ¡Esto es bueno! Estoy consiguiendo buenas muestras de cosas malas. ¡Lo tengo! ¡Es como respirar directo de un tubo de escape! Las toxinas provienen de dos tipos de autos. Y una chimenea defectuosa. Será mejor tomar fotos. La iluminación es excelente. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Es la mejor foto de una chimenea que haya tomado! El Departamento de Protección Ambiental se encargará. Un traje de araña verde para el Día de la Tierra sería bueno. Oscorp ya no podrá decir que no sirve de nada. La estación de Harry acaba de evitar una crisis de salud pública. ¡Ayuda! 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 Spider-Man, Shocker escapó y ahora está robando un banco en la calle 31st. ¿Qué pasó? Pensé que estaba tras las rejas. Lo estaba, pero uno de los guardias se acercó a su celda y lo liberó. Y luego le devolvió su traje. ¡Sabía que Shocker trabajaba para alguien! ¿Interrogaste al guardia? Ojalá pudiera, pero está muerto. Quienquiera que haya liberado a Shocker no quería cabos sueltos. ¡Maldición! En las grabaciones de seguridad, el guardia estaba en una especie de trance. Y quizás solo fue la iluminación, pero parecía que sus ojos brillaban. ¡Qué escalofriante! Veré qué puedo averiguar del propio Shocker cuando llegue al banco. Atención, unidades. Reporte de venta de narcóticos en progreso. ¡Pieter! ¡Pieter! ¡German! ¡Tiempo sin vernos! No soy abogado, pero estoy seguro que viola tu libertad condicional. ¡Ups! Creo que nos quedaremos aquí por un rato. ¿Quieres jugar a algo? ¿No? ¿Guerra de pulgares? Bueno, el golpe en la cara será. ¡Vaya! ¡Ahora tus guantes son digitales, ¿no? ¡De acuerdo! ¡Si quieres pelear, ¡pelea! ¡Viejo! ¡Ya quiero volver a ponerte tras las rejas para hablar de ciencia! ¿Recuerdas nuestra primera pelea? ¡Yo era joven e ingenuo! ¡Tú solo eras ingenuo! ¡Hablas demasiado! ¡Bueno, eso puede debatirse! Digo, hay alguna medida en piel. Ahora puedo hacer algo de daño. ¿Por qué haces esto, German? Porque si no lo hago, ¡me matarán! ¡Te tengo! ¡Allá voy! ¡Si dices la verdad, puedo ayudarte! ¡Es el gol! ¡Déjame ir con el dinero! Lo siento, no puedo permitirlo. ¡No te muevas! ¡Sólo si lo pides, de buena gana! ¡Atrapa! ¿Sabes? La gente ya no usa los bancos. ¡Qué suerte! ¡Encontraste efectivo! ¡Si realmente quieres robar bancos! ¡Invierte en la bolsa! ¡Está de moda! ¡Espera, espera, espera! ¡Vamos, German! ¡Si me dices para quién trabajas, puedo ayudarte a hacer un trato! ¡Diablo! ¡Y soy muerto! ¡Lo dejaron muy claro! ¡Esto te dolerá! ¡Estás asustando, German! ¡Tú no le tienes miedo a la gente! ¡Si quieres, estoy seguro de que sean gente! ¡No se cae debajo de esas máscaras! ¡Espera! ¿Dijiste máscaras? ¡Los tipos de las máscaras! ¿Para qué quieren el dinero? ¡No sé! ¡No importa! ¡En tanto termine el trabajo, te iré al... ¡Oye! ¡Atrapa esto con la cara! ¡Ríndate y podremos protegerte! ¡Diablo! ¡No has visto lo que yo vi! ¡Qué de... ¡Hijo de...! ¡Bien! ¡Es tu última oportunidad! ¡Esta vez lo digo en serio! ¡Deja de moverte! ¡Bueno! ¡Estaba bromeando! ¡Ahora sí es tu última oportunidad! ¡En serio! ¡No! ¡No! ¡Lo siento, Herman! ¡Tú te lo buscaste! ¡Literalmente! ¡Estaba asustado y desesperado! ¡Estos demons aparecen por todas partes de la nada! ¡Bueno, Yuri! ¡Shoker es todo tuyo! ¡Buen trabajo! ¡Tenemos una celda especial para él en Raz! ¡Esta vez nos aseguraremos de que se quede tras la reja! ¡Además, no tengo duda de que trabajaba para los demons! ¿Los demons? Cuando MJ y yo vimos este alquiler, pensé que viviríamos juntos. Pero en su lugar rompimos. A veces puedo ser muy distraído. Lo siento. Como estaba diciendo, creo que Shoker trabajaba para esa banda de los demons. ¿Los demons? Suena como un titular del Daily Bugle. ¡Oye! ¡El Bugle es una organización de noticias bastante honrada! Yo no lo llamaría de noticias. ¡Bueno, he oído que tienen muy buenos reporteros! ¡Como sea! ¿Te han llegado más informes sobre... ...tipos con máscaras? Te avisaré. Por cierto, ¿qué tipo de desastre hiciste dentro de ese banco? Tú probablemente no quieras saberlo. ¡Uy, no debí preguntar! Lo de Shoker duró bastante. Ya es hora de ponerme al día con la ciudad. ¡Qué buen encuadre! Aunque lo diga yo. Peter, estuve investigando a los demons. Parece que establecieron una base de poder en el vacío dejado por Fisk. Un vacío que creé yo al encerrar a Fisk. Jamison tenía razón. Soy responsable por los demons. ¿Y qué harías? ¿Dejar que Fisk siguiera jugando a ser el padrino? ¿Estás bien? Suenas más deprimido de lo normal. Parece que me quedé sin... Trabajo. La ciudad... Norman, en realidad, nos quitó la financiación. Ay, Pete. Lo siento. Si Harry estuviera aquí, haría entrar en razón a su padre. Ya encontrarás otra fuente de ingresos. Tu trabajo es importante. Gracias, MJ. Hablaremos pronto. ¡Gracias por ver el video!